¡Para el Perugia América! ¡Avanza! ¡Y no hay quien lo detenga! ¡Elisabeth Lozano y los sultanes del ritmo! Es tan bonita y canta con sentimiento ¡Para Tíndaro! Yo la vi partir a mi mamá Yo la vi cerrar sus unidos Y me puse a llorar Me puse a gritar Quería terminar con mi vida Y me puse a llorar Me puse a gritar Yo quería terminar con mi vida Madre mía Te marchaste de este mundo Me dejaste tan solita O hermanita me quedé Madre mía Cuántas veces he llorado Mirando hacia el cielo Porque yo Te extraño Madre Madre Si con mis lágrimas Te devolvería la vida Lloraría día y noche No sabes tanto Cuando me haces En el cielo Adela Ramírez Derrama bendiciones Con sus hijos No llores, Elisabeth No, por favor Con la garantía de la corporación B.C.M. Record B.C.M. Record Yo la vi partir a mi mamá Yo la vi cerrar sus unidos Y me puse a llorar Me puse a gritar Quería terminar con mi vida Madre mía Y me puse a llorar Y me puse a llorar Me puse a gritar Yo quería terminar con mi vida Madre mía Te marchaste de este mundo Me dejaste tan solita Mi hermanita Mi hermanita me quede Madre mía Cuantas veces he llorado Mirando hacia el cielo Porque yo Te extraño Gracias Virgilio Andrade Virgilio Andrade Porque este es tu sentimiento Hecho canción Y lo canto de corazón Madre mía Te marchaste de este mundo Me dejaste tan solita Guarpanita Guarpanita me quede Madre mía Cuantas veces he llorado Mirando hacia el cielo Porque yo Te extraño Seguimos, seguimos Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth Lázaro Y con cariño El Merkito Marisa Daza Ella viene parianca Como locosas Estudios Aucamor Récord Lima Perú Estudios Moire